MazmorraCero.es patrocina este vídeo Vamos a ver, si tú eres tú y yo soy yo, ¿quién es más tonto de los dos? ¡Tú! ¡Hola, amigues! Bienvenidos a un nuevo episodio del modo jugador Ese modo en el que hay un calvo que juega el fútbol increíblemente bien y que es un poquito... Bueno, pues, como recordáis, en el último episodio al final nos quedamos en el Liverpool Nos echamos el equipo a la espalda y la idea era hacer, por lo menos, a este Liverpool campeón de Europa Antes de dejarle Stotti, ¿eh? De dejarle Stotti Vamos a continuar Bueno, pues ya estamos por aquí Teníamos un partido contra el... en el que no habíamos sido convocados, así que vamos a simularlo Salgado es el nuevo ojito derecho del Liverpool Hoy no ha sido convocado Pues menos mal Estoy en el once contra el Arsenal para retiro de Liga Importante, porque estamos ahí... fíjate, tampoco estamos tan mal en Liga ahora de repente Importante partido que vamos a jugar ahora mismo Dos líneas ¡Oh, Moscalvo! ¡Oh, no se lo creen y él! Ha pillado un balón ahí a cara perro Y la medio... vamos, la ha reventado, la ha clavao, macho, vaya volea Yo creo que ha dado en el defensa ahí un poco Sí, ha dado ahí... pues que se jode Muy bien, Calvert Lo has hecho aposta, yo lo sé, que le has dado, has dicho Le voy a dar en el defensa para que se desvíe Quitársela a Gendouzi un poquito, anda Bonitos, bonitos, mamá, bonitos Venga, hasta luego Toma, toma, mané, hijo Para ti ¿Eres Keita? Pues agradecemelo Agradecemelo porque es que te tiro al suelo Te tiro al suelo por desagradecido Toma, búscala Zurdazo Joder, siempre tira... siempre... con la zurda es imposible, macho ¡Uh! La elástica hacia afuera, madre mía Mira Mira, con la zurda, toma Venga, hasta luego Calvert Madre mía Voy a mandarle a callar Bueno, no No quería Tiene el once contra el Newcastle Vamos a jugar contra el Newcastle Toma Uy, Berrático, no te la has sumado, que no Qué buena No nos jodas Y nos marcan, chaval La primera que tienen No han tirado ni a puerta Mira, qué pase ¡Uh! 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 ¡Vaya pase! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Qué pase le he dado a SAC! Penal Claro, penal No me lo pares ¡Vamos! Al palo, el calvo, tío Oye, este partido me lo están robando ¡He tocado el balón! ¡Qué cuidado! Ni qué hostias He tocado el balón Te voy a tomar por el culo, hombre Por culo, tío Estoy en el once La vuelta contra el Arsenal de la Copa Carabao ¡Uh! ¡Uy! ¡El calvo! ¡Uh! ¡Madre mía! La jugada que se ha marcado el calvoroto ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¡Uy! ¡Ah! ¡Para adelante! ¿Veis qué fácil es? ¡Qué golazo del calvo, chaval! ¡Puto dios del fútbol mundial! ¡Pah! ¡Joder, qué chicharro, chaval! Sudas como un buen calvo que eres ¡A la mamar, polla calva! Estoy en el once contra el Tottenham ¡Tasco, también! Toma, a ver, a ti ¡Calvo! ¡Joder, la zurda, tío! ¡Es que no puede ser que sea tan malo con la zurda! ¡Yo hago lo que puedo, chicos! ¡Ah! ¡Joder, qué potra! ¡No lo ha parado! ¡Pero ha sido gol! ¡Vale! ¡Uy! Pues toma, al palo otra vez, tío ¡Uh! ¡Al palo! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues al palo todo el rato! ¡Joder! ¡Otra vez al palo, tío! ¡Pues a la mamar! ¡Jejejejeje! ¡Jejejeje! ¡A tomar por culo! ¡Suficiente! ¡Hasta luego! ¡Que estoy en el once otra vez! ¡Qué pesaos! ¡Ojo del calvo! ¡Uf! ¡Uf! Madre mía, la jupada del calvo, chaval. Uepaa. Uuuup. Nadie. Toma, anda. Vayao pasete he dado, tío. Menos mal que estoy yo aquí para hacerlo todo. Lo tengo que hacer todo. Tengo que hacer el regate, el pas y digo el gol. Toma, anda. Aaaaah. Vaya parada, joder. Es suficiente, el calvo ya ha metido un golito y ha dado una asistencia. Pues es suficiente. Que salga ya Firmino y que... Hemos fichado a Neymar. Hemos fichado a Neymar. Voy a jugar con Neymar. Estoy en el once contra el... Bueno, pues este partido contra el... Ya lo veremos en el próximo episodio, ¿eh? Porque yo creo que hasta aquí ya está bien hoy con tanto calvo y tanta hostia. Ahora como siempre os dejo con un pequeño fragmento de la vida privada de nuestro calvo favorito. Espero que os guste. Y aquí llega Nuria. Ay, parece que la cosa va bien. Bueno, bueno. Parece que se van juntos. Bueno, pues parece que por fin el calvo ha consumado. Con su nueva novia. Ha ido todo muy deprisa en esta relación. Pero... Madre mía. Le han puesto las botas. Y ella ahora se levanta y parece que le va a dejar ahí Toti. Duerme mucho. Duerme mucho. Duerme mucho el calvo. Pues parece que... Que ha ido bien. No sé. Parece que discuten. No sabemos ahora. Bueno. No sabemos qué ha pasado. Pero él se vuelve a echar a dormir. Y ella... Pues a jugar al... A jugar al Warzone, ¿eh? Ella no se viste ya. Se ha quedado en culos. Uy, se pone a fregar. Claro que sí. Esto... Esto sí. Así sí. Así de justo. Bueno, pues ahora sí que ella ahí jugando al LOL. Y así pasa otro día en la trepidante vida de nuestro calvazo. Madre mía. Cuántas emociones estamos viviendo. ¿Verdad? Ahí está. Que no puede con su alma después del polvaco que ha echado con la rubia. Y bueno, pues por mi parte nada más. Si os ha gustado el episodio podéis dejar un like, suscribiros, darle a la campanita. Incluso podéis dejarme en comentarios cualquier opinión o sugerencia que tengáis. Hasta incluso podéis compartir el canal o vídeos para que se suscriba al puto alguien. Estoy todas las tardes en Twitch. Casi todas. Podéis pasaros por allí aunque sea a saludar. Y nos vemos en el próximo episodio de... Modo jugador. Ese modo en el que hay un calvaco que es un tobogán de piojos que juega a fútbol y no sé qué maquinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!